LARGARON EL PREMIO AL FINO LARGARON EL PREMIO AL FINO LARGARON EL MENDOZINO MÁS ABIERTO CARGA NÚMERO 1 POETO URBANO POR DENTRO SE FILTRA EL 3 BATALLÓN DESCUENTAN YA LOS ÚLTIMOS 400 METROS DE CARRERA CON LUCHA EN LA VANGUARDIA CABIXA CABIXA 5 GRAN QUITIRO PEQUEÑA VENTAJA SON EL 3 BATALLÓN MÁS ABIERTO CARGA NÚMERO 1 POETO URBANO DESDE EL FONDO LO VIENO HACIENDO EL 12 AMIGASO HOLD DESCUENTAN YA LOS ÚLTIMOS 120 METROS DE CARRERA POR DENTRO EL 3 ABIERTO LO VIENO EMPAREJANDO EL 1 50 METROS FINALES SIN POR EL 1 POETO URBANO CON APRECIADO VENTAJA SON EL 3 BATALLÓN Y CRUSARON EL DISCO Y CURÉMIS HERIDAS Y ME SENTI DE AMOR